Un programa más de la televisión local de Mogán, Tu vida en una hora. Hoy está con nosotros Francisco Valerón Cazorla. ¿Quién es Francisco Valerón Cazorla? En la casa y en dos o tres sitios más lo conocen. Pero si yo digo Castro, yo creo que ya todo el mundo está alerta y sabe quién es. Buenas tardes, Castro. Buenas tardes, Carmelo. ¿Cómo estás, hombre? Bien, gracias a Dios. Bueno, antes de empezar, quiero darte la gracia por aceptar la invitación de venir al programa. Te vi porque hacía tiempo que quería hablar contigo, pero no te veía. Y te lo dije tres días antes y aceptate. De verdad que para mí es un orgullo y para la televisión local de Mogán que gente de su municipio esté aquí, en su casa, porque es la de todos. Porque Carmelo, bueno, sabe que llevábamos bastante tiempo sin verlo porque me jubilé, salí del tema de la política y he estado en la finca, he estado en la zona de arriba. Pues entonces, la verdad que no hemos coincidido prácticamente. Y sí, nos vimos el otro día en Las Palmas y cuando un amigo te llama y te dice oye, nos vemos y yo tengo poca costumbre de decir, vamos, tiene que ser para decir que no. Automáticamente, dice mi hijo, que sabe que mi hijo estaba con nosotros, dice pero es que no le hice la oportunidad, le digo, no, es que yo a Castro, él y yo nos hemos tratado siempre así, yo le digo, Castro, mañana hace falta esto y se acabó y no hace falta dar más explicaciones. Y él se rió, dice, pero si es que solamente le dijiste, mira, tal día, no le diste tiempo, no hacía falta, a Castro no hace falta decirle nada porque Castro es un amigo. Sabes, sabes que la amistad y la confianza de toda la vida, no es de ayer. No, no, de toda la vida, somos amigos de toda la vida. Bueno, Castro, vamos a empezar por el principio, vamos a ver, ¿dónde naces tú? Yo nací en Cercado Espino, Cercado Espino, de Tiraján, mi padre vivía allí en una casa que, bueno, en aquella época o era prestado o alquilado, pero vivían allí y da la casualidad que yo nací allí, en Cercado Espino. Nací en Cercado Espino. Sí. ¿Qué es lo...? Tú sabes que cuando una persona nace, cumple un año, dos años, tres años, pero los primeros recuerdos nos vienen a partir de los tres, cuatro años. ¿Qué es lo primero que se te viene a ti a la cabeza de tu recuerdo cuando tenías cuatro o cinco años? ¿Qué es lo primero que se te viene a ti a la cabeza de un recuerdo que tú tengas que es imborrable? Mira, pues da la casualidad que cuando nací no tengo el mismo recuerdo de esa época. Sé que luego mi gente fueron a vivir al Sao, en la zona del barranco de Quineguín. Y allí ya era... ¿El Sao ya pertenece a Mogán? No, pero en la zona aquella donde vivíamos era... ¿De Tirajana? Sí, de Tirajana, pero ya te digo. Y lo más recuerdo yo así cuando niño era en esa zona. Luego después fuimos a vivir a Peñones, ya en la parte de Mogán, en la zona de Mogán. Y ahí sí recuerdo, vamos, allí teníamos la escuela. Y íbamos a la escuela, pues... Ah, sí, la escuela de Peñones. La escuela de Peñones. ¿Goyita no era la...? No, 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 no. En esa época la primera que yo recuerdo era una tal Doña Dolores, luego Señorita Berta y... ¿Y ahí es donde empiezas tú a ir a la escuela? Sí, sí, sí. ¿Y qué recuerdo...? Pero poquito tiempo, ¿eh? ¿A ti te gustaba la escuela o no te gustaba la escuela? Me encantaba. ¿Te gustaba? Me encantaba. Pero desgraciadamente no tenías la oportunidad porque a todos nuestra juventud nos pasó así. ¿Qué pasa? Teníamos que venirnos a Arguineguín, a plantar tomateros, con Mornín. Y ahí ya después... ¿Allí en Pino Seco? Allí, exactamente. Y ahí ya conocí a toda la juventud como... A Nuestra gente, a Nuestra generación. A todo el equipo aquel que... A Nuestra generación. Sí, sí, sí. Ya después, sí, ya prácticamente me crié lo que es prácticamente y ya en Arguineguín. Entonces, pero... Lo poco que fuiste a la escuela, ¿qué recuerdo tienes tú de la escuela? O sea, ¿cuáles eran tus primeros, o sea, los conocidos, tus primeros amigos cuando estaban en la escuela? Bueno, normalmente los muchachillos de allí, de la zona, ¿no? Y... Que no éramos muchos, que no éramos muchos. Porque en la escuela en aquella época eran 15 o 20 a lo mejor en la escuela, no había muchos más. Sí, bueno, un pico más, pico menos, sí, sí, sí. Porque en la escuela de Peñones, pues, recogía la gente de Peñones, del Sao, parte de los poquitos que había en el Osno, porque había tres, cuatro casas, y un acercado de Espino. A una escuela que había en el Osno, y un acercado de Espino. Y ya te digo, Peñones, el Sao, y poco más. Prácticamente eso, 15 o 20 chiquillos. Claro, pero lo que pasa es que eso, que el estudio era poco, pero a ti te gustaba. Me encantaba, me encantaba. ¿Te gustaba? Pero claro, cuando más a gusto estaba, pues venga. Claro, ya desde... Nos vamos para Arguineguín y a la Záfra. Desde septiembre ya se tenían que venir para Arguineguín, porque la Záfra es desde... Empieza en agosto, septiembre... No, antes, yo creo. Sí, pues, mire. Sí, pues, en esa época ya después... Ya venía, me acuerdo, usted vivía en las cuarterías estas que tenían aquí. Que tenían bonitas. Y tequido de donde está, ahora el Basalacea, por ahí detrás, detrás de la tienda de Adolfo. Sí, de la tienda de Adolfo, sí. Sí, por ahí estaba Vinito la Pastora y toda esa gente por ahí. Sí, sí, en casetas de madera. Casetas de madera. Y entonces, ahí, desgraciadamente para la juventud, ahí empiezas a trabajar. No a trabajar, a ayudarle a tu familia. Sí, mira, te puedo decir una anécdota. Cuando empecé a trabajar, yo, bueno, trabajábamos en los tomateros desde... Bueno, hacíamos otra cosa. Vamos, aquí abajo no íbamos a la escuela ni nada, sino a los tomateros. Y recuerdo el primer trabajo que... Porque nosotros éramos nueve en mi casa. ¿Cuántos hermanos fueron? Nueve. 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 Y... Incluso mi padre, pues, trabajaba en los pozos, venía a los tomateros también, ¿verdad? Y, claro, con bastante necesidad. Y Pepito Castellano, que era el... ¿Lo recuerda? No, Pepito Castellano, padre de paz. Con su caballo. Con su caballo. Con la yegua. Con la yegua andando por la finca. Pepito Castellano. Pues, mi padre le dijo, si tienes un trabajo o algo por ahí para el chico y para que nos ayude también poco, ¿verdad? Y me puso a sacar tiras. ¿Recuerda que los... ¿Dónde estaban los rastrillos, Carmen? No me acuerdo yo. Pero pregunta, ahora ya que dice, sácalo de las tiras, di, ¿de dónde se sacamos las tiras y para qué eran las tiras? Pues, las tiras, como prácticamente la mayoría sabe. La mayoría, de la edad nuestra, de 40 años para abajo, nadie sabe qué es. Eso de las plataneras. Porque ahora todo el mundo amarra con rafia. De los rolos plataneras, pues, se saca la garepa de fuerza, se van sacando, se van sacando, se pone en arroz, se secaba y cuando ya estaban secas, pues, después las echábamos de remojo, en un aljibe, un... Sí, sí, sí. Con taqueta que había allí, y después, pues, se metiera el rastrillo, un rastrillo de rastrillo, con muchos clavos así, con tallas, con tallas largas así. Clavos así, metíamos allí, pues, tirábamos. Pero había que tener fuerza para arrastrarlo. Por eso, yo, cuando este hombre me dio trabajo, yo iba el día antes, las echaba de remojo y luego, con las mismas garepas que saca, porque se saca una garepa, las tapaba allí y por la mañana estaban... Estaban tiernitas para poder... Tirabas y nada. Pero alguna de las peces, el rastrillo estaba arriba con uno en la ladera, ¿no? Y, claro, yo podía poquito. Y me pegaba de tal gareja, alguna vez se me echaba fuera de los clavos. Sí. Y iba a tener a mitad de ladera otra vez. Volpí otra vez más arriba a sacarlo otra vez. Pero fíjate tú, si eran trabajo, primero, ¿cómo había que sacar las tiras esas? Echala de remojo. Primero, dejala que se secaran. Sí, tú sabes que era el rolo, porque la saca, que viene siendo un metro, un metro y algo. Y dejala que se seque. Y después, cuando se secaba, pues, pero bien seca, ¿eh? Sí, no, había que dejarla un tiempito, bastante tiempo. Oye, se llaman de remojo y, ya te digo, yo aprovechaba por la noche, las tapaba bien, las sacaba de la tanqueta, después las tapaba bien por arriba. Para que la humedad, para que se amorosara, decimos vosotros. Sí, sí, amorosar. Esa es la palabra, amorosar. Y después tiraba y salía que daba gusto. Pero algunas veces se me echaba fuera el ratillo. Y llegaba a medio barranco. Y le decían, ven, cabrón, otra vez para arriba. Y después yo cogía esas tiras y las preparaba y se las llevaba a las mujeres que estaban apagando un tomatero. Ya después esas eran para amarrar, porque todo, todo, todo se hacía todo con eso. No, 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 todo. La lata, la primera caña, la segunda caña, todo con, recuerdo, recuerdo a las mujeres con aquellos faldos. Y aquí las tiras, tenía que ser tiras mojadas porque si se secaba ya no servía. Metidas en aquellos faldos con aquellas tiras. Y cuando el tiempo estaba más frescos, en vez de meterlos en tal, porque se te enredaban mucho, le hacía un manojo y te lo colgabas aquí. Y ibas tirando. Fíjate tú, lo que se inventó 30 años después o 40 años después, la rafia. La rafia, va. Ahora, fíjate tú, ahora, el trabajar, si tuviese que trabajar en tomateros, ahora sería un lujo. Porque ahora le amarra eso, eso, lo pones en la segunda caña y ya que el tomatero se enrede. Antes había que hacer, amarrar la primera caña y después en la segunda caña. Sí, sí, tenía que primero cogerlo de abajo cuando el tomatero estaba así para que no se cayera el suel, a la primera, y cuando llegaba a la primera, prensarlo, lo cogías entre la caña y tal, y después cuando yo salía otra vez, otra tirada. Había que amarrar dos veces. Y después de cijar, después raspar, o sea, tú le dices a la juventud, bueno, ¿y qué es de cijar? ¿y qué es raspar? ¿y qué es amarrar la primera caña? Y eso es lo que tú acabas de decir ahora, muy importante, lo del tema de las tiras. Sí, 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 la verdad que sí. Yo recuerdo que cuando mi madre plantaba los tomateros, lo plantaba ahí en la punta del cañahón, que le decía, ahí en Bento. Ah, en Bento. Y allí también tenían para, ponían las tiras de remojo y venían, eso para sacar las tiras después. Fíjate, esos son trabajos. Sí, nosotros plantamos también allí, precisamente donde está la cata ahora, en la orilla de... Allí, sí, 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 sí. Sabe que a aquellos le decíamos el Charco de la Laja. El Charco de la Laja en Machiolía. Machiolía estaba abajo, donde estaban los dos localitos. Exacto, estaban los localitos, ese era el Machiolía. Después está el Charco de la Laja, exacto, y después estaba Bento. Después, ¿cómo se llamaba aquello? El Barranquillo del Diablo. Después, esa zona yo la conocía porque eso lo vivíamos nosotros antes. Sí, sí, sí. Por eso yo te digo, Castro, que a veces la gente dice, ah, en los programas, el recordar cómo se vivía antes, porque la gente piensa que los tomates, a ver, la nevera te come el tomate, pero como se trabajaba antes. Por eso te decía que hoy en día es fácil, la amarras aquí con las rafias, amarras arriba, ya que el tomatero se enreda. Solamente es, ya en un vistazo y enredando el tomatero por ahí, barril. Totalmente, totalmente diferente. Hoy el trabajo en los tomateros, yo digo que no es el 50% de lo que eran. Qué va, qué va. Primero, que se trabajaba de sol a sol. Había que trabajar, ¿sabes? Y como te tocara coger tomates el sábado, al domingo tenía que ir a coger tomates, como los tomates pintaran, y tú ves, tenías que coger tomates el sábado y domingo. Ahí no había... El camión vio a tal hora y a tal hora tenía que tener las cajas automáticos y las cajas en la carretera. Y a ti no te tocó ya guano. Bueno, explica lo que es ya guano. La caseta del guano, aquí hablamos de pino seco, está arriba donde están los perros hoy. En el tanque, en el tanque está allí. El tanque de Julián. Sí, y entonces tenías que regar, si te tocaba de noche, de noche. Y si te tocaba con el día... Pepe Tirzanero, Pepe Tirzanero, era el que te llamaba el agua. Sí, buen elemento. Pepe, era bueno. No, la verdad que era bueno. Mira, no es poco o poco, nada, pero aquí había muy buena gente, estaba Marolito Tejeras, estaba Pepe. No, pero no solo que había... En Argeneguín sigue habiendo mucha gente muy buena. Lo que pasa es que hemos perdido contacto con la gente esa. Me refiero a la zona esta del cultivo de... Sí, sí, de tomates, sí. Sí, sí, porque yo no tengo... Vamos, yo sería mala persona, si diría, este tenía... No, no, y te ayudaban, te ayudaban. O sea, que los tomateros... Normalmente te dan una fanegada o media fanegada para plantar, ¿no? Sí, dependiendo de la... Y me parece que era media fanegada por persona. Exactamente. Y luego, pues, era plantar tomateros. Sin embargo, ellos te dejaban que tú en las puntas de los surcos... Que eso es de lo que comíamos, ¿no? Es de lo que comíamos. La calabacera, rábano, esto, lo otro. Y luego llevabas el agua y ellos nunca, nunca, nunca. Todo lo contrario, todo lo contrario. Mira, ni Pepito, como se llamaba, el que estaba primero y después Pepito Castellano. Y Manolito Tejera, que fue el que se instituía Pepito Castellano, no se metían con eso. No, no, es más, te decía... Mira, estás perdiendo este cantero, estás perdiendo esta madre. Aprovecha, aprovecha. Y de ahí, por lo menos, la verdura la tenía siempre. Sí, 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 por lo menos ahí tenía. ¿Y qué sabía esa verdura, Ricardo? Tomate. Bueno, yo creo que a ti también te tocaba... Tu madre empezaba por la mañana y cuando llegaba a las 11 o las 12, ya ponía el caldero a fuego, cogía ahí, iba, cogía una piña, cogía esto, lo ponía y hacía el potaje para comer a mediodía. Nos mandaba a recoger por allí cañas de estas que ya estaban tiradas y tal. Y los calderos eran más negros. Calo que es que... ¿Pero tú sabes lo que sabías la comida ahí? Sí, porque todo era echarle cañas y lo que encontraba por ahí debajo para que... Y en cuanto al guano, justamente esta gente tenía en arriba, a la salida del estanque, tenía una caseta de madera, allí metían el guano y la acequia pasaba por dentro de la caseta. Sí, 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 yo me acuerdo, perfectamente. Y ponías allí y venga, allá el guano. Eso es lo menos que me gustaba a mí los tomateros era eso. ¿Cuánto te gustaba allá guano? ¿Qué más? Porque te daba una morra, muchacho, y me quedaba a dormir. Yo creo, yo creo, Castro, yo creo que muy poco, muy poco de los que llevan guano, muy poco, muy poco, no se quedaban dormidos y después cuando se despertaba, que se daba cuenta, lleva un saco entero, por lo menos porque tenía, a lo mejor te daban cuatro o cinco sacos para hallarlo y tú tenías que ir echando un poco, pero después se calculaba, se calculaba lo que tal y me daba, venga, pero todo el tiempo así. Sí, 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 eso, yo se daba una morra, se daba una morra. Es decir, tú cuando eras de noche, así, con el día del agua, y el zumbido del agua. Sí, sí, siempre lo mismo, y tú solo dentro de la caseta. Pero después, a que tú ya te, más de una vez, ya te me dio saco de guano, por lo menos para cubrir. Sí, calculaba que tal, pero claro, había alguna vez que era tan, cogía a lo mejor el sueño y tal, que no sabía el tiempo que habías estado durmiendo. Después no sabía si te faltaba para terminar. Pero por lo pronto ya va, por si acaso. Sí, sí, pero era así. Pero se vivía, bueno, no es que si viviera bien, pero no había teléfonos móviles, no había nada, sino la familia era la, se oscurecía las sillas de las 8 a las 9 a cenar y todo el mundo dormía, todo el mundo la cama. Sí, lo primero que yo iba a mi casa fue en un aparato de radio, pero ya, ya, bah, ya habían pasado mucho, yo, ¿sabes? Ni televisión ni nada de eso, ni, ni, la primera televisión que vi yo fue aquí, donde está la Polo ahora. Ajá, cuando, Dominguito Suárez. Dominguito Suárez. Había que pagar una peseta para atrás. Es, correcto, que puso la tele atrás, donde hacía los bailes. Donde hacía los bailes. Y allí, yo. ¿Cuántas veces nos vimos? Un millón de veces. Sí, sí, sí. Que pagaba, había que pagar una peseta para ver Bonanza. ¿Te acuerdas de Bonanza? Bonanza sigue, sí, sí, sí. ¿Te das cuando los recuerdos que, tú hace, cuántos años hace que tú no, no le das para atrás al ordenador tuyo y estás recordando las cosas que estamos hablando hace muchos años? No, pero mira, tú, ahora, ahora parece que todos, 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 estás pensando lo que vas a hacer mañana y lo que vas a hacer después y lo que tal, pero ya. Pero recordar los 50, estamos hablando de hace más de 50, 60 años estamos hablando, de 60 años. 60 años. Estamos hablando de 60 años. Yo tengo ahora menos 71 años. Igual que yo, yo lo cumplo ahora el 6 de diciembre. Yo lo cumplí en julio. Yo lo cumplo el 6 de diciembre. Yo sabía que tú, yo era la tuya. Sí, sí. Y más o menos. Sí, 5 o 6 meses diferentes. Y, te digo, eso son, si tendríamos 10 años, 8 o 10 años en esa época. Y ya te digo, cuando empecé a trabajar, justamente tenía 12 años. 12. 12. 12, a trabajar, pero que este hombre. Sí, a amarrar tiras, o sea, a sacar tiras. Y su lado, a la vista gorda y el pobre para qué, para qué, para qué. Pero fíjate tú el proceso que había antes. Primero, ahí arriba donde está la cooperativa de taxis, es donde estaba el semillero. Ah, sí, sí. Estaba el semillero que allí. En la olla, le decía. En la olla, le decía la olla, que por encima estaba el pozo. Ajá. Que encima estaba el pozo. Eso lo metió dentro del barranco, sí. Y allí estaba el semillero, allí había, plantaban y después, eso sí lo daban gratis, eso lo plantaba el, don Juliano lo plantaba. Y después me acuerdo que Manuelitos Tejeras iba, ya van en cajas y entonces separaban, repartían las semillas. Sí. O sea, era cuando hacían el primer plantón, después a los 15 días le daban la segunda revisada, es decir, el tomatero pegó o no pegó. El que era replantar, 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 después iba a medar, que normalmente siempre el 80% pegaba, era la tierra esa tan buena, la tierra esa tan buena, la tierra esa tan buena que el tomatero. Porque no es como ahora, que el tomatero lo saca con tulpa, con azúcar y así todo, no pegan todo. Y sin embargo, se tiraba y se salía, el que salía tal, pero nada, la raíz. Sí, ellos regaban, por ejemplo, dos o tres días antes regaban y el día que iba a sacar el tomatero, un día antes también regaban, pues sacaban con la raíz. Sí, sí, sí. Pero era tan buena la tierra, y sigue siendo buena la tierra esa. Sí, sigue buena, sí. Sí, arriba, justamente allí de la olla para acá, arriba en la ladera donde está ahora mismo el estanque regulador de alabasto, pero en esta zona de acá, sí, porque aquello estaba tan enladerado que el surco, la parte de dentro, había que romper un poquito, ¿sabes? Para que el tomatero, porque era muy atosca. Sin embargo, el surco, cuando hacía el surco, sacaba la tierra, el de fuera, siempre los de fuera se daban, quedaban a gusto, pero dentro era un poquito más canto. Pero fíjate tú, Castro, para coger el primer tomate, todo lo que había que hacer, primero hacer el semillero, después con los bueyes hará esa tierra, porque en esa época no había tractores, no había nada, sino había que hararlo con bueyes, hararlo con bueyes. Después, cuando se haraba con bueyes, había que hacer los surcos. Cuando se hacían los surcos, había que plantar. No, primero, ¿qué se jorconaba primero o después se plantaba? No, se plantaba primero. Se plantaba primero. Se plantaba y después se jorconaba. Se plantaba y después se jorconaba. Después cuando estaba jorconado, ya después se hacía la latá, se hacía la latá. Y después mirar a ver si los tomateros pegaban, para si no replantar. Y después había que rasparlo. Después había que rasparlo. La primera hierba que salía y después cavarlo. Y después cavarlo. Porque una cosa es cavar y otra raspar. Sí, claro. Rasparla era quitar la hierba y después cavar era rimar de tierra. O sea, rasparla. Entre tomateros y tomateros que daba esta distancia más o menos. Y del centro, saca y arropar el tomatero. Y arropar el tomatero. Ya se veía después el tomatero ya pegando. Después, al amarrar la primera caña. Después al tiempo otra vez. El tomatero más o menos, al mes y medio, más o menos, da tomate. Sí, ya, ya, ya. Cuando ya empezamos, ya estábamos mirando, corriendo, a ver cuándo pintaba el primer tomate para cogerlo. Pues, a mí siempre los tomates eran los primeros y los últimos. Porque después ya al final, cuando ya el tomate se va quedando más pequeñito y es el de Arrello, se cae tan dulcitos. Sí, esos son dulces. Es madurito. Sí. Castro, ahora seguimos hablando de eso porque te voy a hacer una pregunta. Tú te llamas Francisco Palerón Cazorla. Pero, ¿por qué todo el mundo te dice Castro? Vamos a ver. Yo nací el día de San Castro. ¿Casto? Castro. Es el día primero de julio. Castro, sí. Mi gente, pues, siempre en mi casa. Cuando fueron a apuntarme, pues, tú sabes lo que pasa. O sea, que pusieron Francisco, Francisco. Y, pero Castro no aparece por ningún lado, ¿no? Si no. Y mis padres siempre me decían Castro, Castito. En mi casa siempre Castro. Yo recuerdo tu padre que siempre decía Castito. Y, pero la gente, claro, en vez de Castro, Castro. Castro. Y Castro me he quedado. Y yo contesto, sí, lo mismo estamos por ahí en Francisco. Francisco, si hay más, yo digo, ese no va a mí. Si se llama Castro, pues, exactamente. O sea que. Y yo creo que, yo creo que hoy en Arguineguín, hombre, ya en otros sitios, sí, porque cuando llega a darle el nombre Francisco. Sí, sí, sí. Pero lo que es Arguineguín, la zona de la zona muestra. La zona de la Playa Ruan, de Mogán y eso. Es la zona de Mogán. Todo el mundo dice Castro. 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 Castro es. Pero mucha gente, mucha gente, mucha gente. Bueno, yo sí lo sabía, pero lo sabía hace pocos años, no te creas que hace muchos años. Yo pensaba que tú te llamabas Francisco Castro. Y mucha gente piensa que Castro es apellido. Es que. Mucha gente piensa que Castro es apellido. Mi hermano, mi hermano Pepe, para descansar, que tú lo conocías hace pocos años. Es que trabajábamos en la fábrica hace pocos años. Y a lo mejor me dice, oye, pero vamos a ver, ¿cómo que ustedes son hermanos y eres Valerón y tú eres Castro? No, hombre. ¿Sabes? Porque pensaba que el apellido era Castro. Sí, sí. No, pero eso te digo que mucha gente todavía piensa que es Francisco Castro es apellido. Sí, sí, sí. No, no, no. Se llama Francisco Valerón Casol. Y es cierto que Castro es apellido. Castro es apellido. Castro es apellido. Hombre, Fidel Castro. Castro es nombre. Castro es nombre. Castro es nombre. Es nombre. De hecho, hay un portero, no recuerdo si jugó alguna, aquí en Las Palmas, es Castro. Castro. El nombre era Castro. Y sigue jugando, no sé en qué equipo está, pero sí, 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 hay nombre ese, hay gente que lo tiene. Entonces, ya queda claro que tu nombre es Francisco Valerón Casol, pero que Castro para los amigos. Y para los que no son amigos. Y para los que no son amigos. No, pero yo creo que, y no me equivoco, yo creo que con esta mano, me sobran dedos para decir si una persona no es amigo, no amigo, conocido o algo. Yo creo que tú nunca has tenido problemas con nadie. No, no. He procurado, he procurado. Y es más, tú sabes, cómo nos criamos y con quién nos criamos. Mi padre, mi padre y mi madre, pero sobre todo mi padre, compañero, cuidadito. Tu padre, aquí hay que respetar a todo el mundo. Tu padre, como le diera la U, ya tenía ahí bastante hallado con la guitarra. Pero que no nos dejaba pasar una, sí, sí, y pobre que tú fueras. Y, oye, mira, tu hijo me contestó más o lo que sea, compañero. Y de ahí nos ha quedado más remedio. Y gracias a él y a mi madre, por supuesto. Tu madre era más, era diferente, igual que todas las madres. Las madres te habían pasado un poco más. Pero yo recuerdo, tu padre, tu padre era muy seco. Tu padre hablabas con él, tu padre era muy seco. Sí. O sea, aunque, recuerdo que hablabas con él, una persona así, como Vicentito Miranda. Vicentito Miranda era igual una persona, justito, o sea, todos los paleros de esos son gente, gente seca, pero sí, pero gente, gente. Pero sí, sino de nuevo, nos llevaba muy recto. Nos llevaba, y por eso te digo, he procurado mantener y he respetado al mundo, porque no hay mejor forma de, digo yo, que te respete cuando tú respetas a todo el mundo. Sí, claro, porque tú no puedes pedir que te respetes si tú no respetas. Por eso, y, exactamente, y entonces, pues mira, hombre, siempre, siempre tenemos amigos, y amigos de lo bueno, que cuando te va bien, tal, y cuando te va más, pues... Pero eso, eso está escrito, además eso lo dice hasta la Biblia, eso no hay que darle cuenta. No, 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 que yo, por supuesto, que yo cuento con tal, pero gracias a Dios, gracias a Dios, la mayoría, y siempre por curado no tener problemas con él. Entonces, pero tú, los tomateros, ya todo el mundo ya sabe lo que es los tomateros, y decir que una fanegá son 5.555 metros, una fanegá son 5.555 metros. Es aproximadamente, faltan unos metrillos allí, sí, 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 poquititos, poquititos. Mira, lo que yo no sabía era que cada municipio, el valor de, o sea, los metros de, 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 del, de, son diferentes, por ejemplo, la mejor San Bartolomé de Irajana, son 5.555, pero la mejor, o sea, en Mogán, pero la mejor San Bartolomé de Irajana son 5.700. diferencia en el catastro referente a... Pues mira... Un Selemin, por ejemplo, o sea, son... Si contamos que una fanegada eran 10 Selemin. No, 12 Selemin. Una fanegada son 12 Selemin. 12 Selemin, perdón. 12 Selemin. Y después, en un sitio, un sitio tiene un... Y lo sé cuando fui una vez al catastro, y digo, no, el Mogán... Pues mira, eso sí es verdad que no lo sabía. Pues meter ahora... No importa, pero los metros los tenemos igual. Vamos a ver. Estamos en los tomateros, hemos salido de los tomateros. A partir de cuando tú tienes ya 16, 17, 18 años, ya no continúas en los tomateros, ya empiezas a trabajar en algún sitio. No, porque... Vamos a ver. Los tomateros sabemos el tiempo durante la zafra, pero luego después continuábamos nosotros, los que vivíamos ahí en las cuarterías, eh... limpiando la tierra otra vez, sacando el máste que le decíamos, preparando la tierra. ¿No? Y recogiendo las cañas, haciendo las cucañas. Sí, sí, sí. Y después, pues preparando la tierra y nos quedábamos trabajando con la empresa. Sí, sí, sí. Nosotros, prácticamente, eh... Ahí cobrábamos lo que nos pagaban por llevar una panera de 10 de tomateros, lo cobraban los padres, pero después pedíamos trabajo y, bueno, pues mira, hay para tres, cuatro de una casa. Los cuatro o cinco meses y siguientes estaban pues arreglándolo... Exactamente. Sí, porque había que sacar los tomateros viejos, había que... Aunque después venían las cabras, llaman las cabras y muchas se comían, pero siempre quedaban los... y después había que hacer las cuqueñas de los círculos. Yo recuerdo después, eso en verano, eso en calor. Estuve mucho tiempo con Tomás, el abuelo de... de este... de tu compañero aquí. Ah, sí, el padre Tomasito, el padre de Tomás. El padre Tomás. Ese tenía... Los toros estaban arriba en las cursitas y yo estaba ayudante con él. Y, claro, yo como... Él vivía arriba en el barranco y yo en las crucitas. Yo le preparaba, me levantaba a lo mejor a las cinco de la mañana para las siete y media, a las ocho, y ya estaba inyugando los toros para salir a... O salíamos con los toros y después los inyugábamos en el terreno. Pero yo me levantaba a esa hora, él preparaba la comida a los toros, se las llaman y ya cuando él llegaba pues ya estaban comidos. Y... a tiempo, si yo no podía, lo que sé. Y recuerdo que, bah, con ese calor, imagínate, y después había los toros estos, habían toros que había que ir delante de ellos para que ellos se iban guiando. Y ya con ese calor y tal. Y... Y yo recuerdo una vez, no, una vez no, se las hice algunas veces a tomar. que iba delante de los toros y tal, y yo vi a lo mejor una piedra en el suelo y cuando me iba aproximando a la piedra, caminaba un poquito más de... ¿De prisa? De prisa cuando llegaba al arabo, allí saltaba al arabo y paraba, y paraba, Tomás, y todo el mundo me decía, pero un niño, ¿dónde pones? Tú no viste la piedra. ¿Y tú qué lo hacías para poder descansar? Digo, por cambiar un poco la rutina, porque tú imagínate, ibas y daba la vuelta otra vez, y venga otra vez, y venga otra vez, y me cogía el caca, se cogía el caca, cabrero, y me decía, este, este, este. Claro, porque tú veías la piedra, claro, y si el arabo llegaba... me hacía un poquillo loco, y seguía, y entonces cuando llegaba a la piedra el pobre decía, dice, pero, mi niño, diablo, pero tú no ves la piedra. Digo, no, no, no la vi, no la vi. Pero eso es una anécdota de... Y ya te digo, entonces cuando yo, ya claro, ya me quedé deprinde, y me dieron trabajo, me fui a trabajar cuando se empezó el doñán en Pata Lavar. Ah, en Pata Lavar, también. Y en la obra. De allí me fui a la fábrica de cemento, y a la fábrica de cemento, pues, sabes que después estuve 25 años en la fábrica, después nos vendieron los camiones, formé la empresa, formamos la empresa, una cooperativa, los choferes después formamos una cooperativa, transporte para arranco a Quineguín, y transporte y servicios a Deleva, hicimos dos. Y después pues ya me encargué yo de llevar a las empresas, y esto, y lo otro, y ahí estuvimos nosotros 20 años. ¿Estuvieron 20 años con la empresa del transporte de cemento? Ya después, porque ya eso ya no era de cemento, o sea, ustedes eran una empresa que le hacían los trabajos a cemento especial. A cemento especial, con camiones, grúas, eran 4 o 5, o 4 o 5, ¿no? Eramos 4 o 5 años. Ya estábamos Juan Ramón para descanse, Miguel Cabrera, mi hermano, el tunte se... Ah, se salió. Se puso aparte, se puso con otro, ¿sabes? ¿Quién tu hermano bebe? Mi hermano bebe, Miguel Cabrera, Ramón, Juan Ramón, Juan Ramón, Teteo, Sí, 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 yo, ¿no? Cuando mejor estaba, pues se rompía el camión. Tú tenías que decir... Y una reparación de esa no era 200 euros. Tuve tan buena suerte que estamos trabajando llevando a Fuerteventura y en el mismo sitio, en Costa Calma, es una anécdota, son cosas que... En Costa Calma. Viene la cuba cargada y cuando llega a la rodonda de Costa Calma, levanta, y cayó abajo en un vacío que había allí. Se rompió la cuba. Camión, cargado. ¿Y encima cargado? Claro, porque salían del morro jablico cargado de cemento, de mortero, en aquella época que era mortero. Pues, venga, ahí ya venga. No había pasado un año. Pero un accidente como eso es inservible la cuba, ¿no? Sí, claro. Ya se... La cuba se da, se deforma, la cabeza tractora... Y encima los miles de euros que tenía metido dentro de cemento. Exactamente. Mira, y el cemento no se ha llegado a perder, ¿sabes por qué? Porque después le hacíamos el trapace. Ah. Llevábamos una, le pasábamos las mangueras y lo pasábamos a la otra. Cuando había pasado un año, sale un muchacho también y dice, coño, va a Fuerteventura y tal. Digo, mira, Máximo, tú no llevas poquito tiempo y tal. No, no, bueno, si yo... Almer sale otra vez de... con la cuba arriba justamente en el mismo sitio. ¿En el mismo sitio? Me trabuca la... ¿Pero en el mismo sitio? En el mismo sitio, en Costa Cabo. ¿Pero y tantas...? Porque aquello... Cuando tú vienes del puerto y empiezas a bajar, claro, suerte es el camión y cuando llegas a la rotonda el camión cargado se frena. ¿Ya se te hace corto aquello? Que si se tiene un poco de experiencia y el camión no te frena, saltas por sobre la rotonda porque la rotonda estaba limpia. Pero claro, te metes así cuando vas a Anderzal otra vez. ¿Y eso la carga se te vira un poco nada más y da la vuelta? La carga normalmente no se vira porque tú sabes que el cemento va y el mustero va quieto ahí. Pero la inercia te... ¿Y se te viró? O sea, que perdiste el trabajo de dos o tres años. Tú sabes, pues un camión y una cuba y después llevar grúas para las grúas esas de gran tonelaje para darle a la rotonda. ¿Cuánto te gustó sacar a todos? Eso costó una fortuna. Pero bueno, me mantuve ahí que hace 20 años y después al final ya me vendí mi parte cuando me fui me iba a jubilar y tal. Digo, mira... ¿Pero sigue la empresa sigue funcionando? No, no. Sí, porque ya ahora prácticamente el cemento ya que casi ni se lleva, ¿no? No, sí. Sí, sí, sí. Sigue funcionando ahí. Ahora sigue el hijo de... ¿De Pepe? De Pepe, sí. Esene. Esene, sí. Antonio Mujanero. Siguen ahí, los pobres, ahí aguantando. Sí, aguantando. Pero bueno, sigue manteniendo el tema. Y luego, pues nada, los últimos cuatro años estuve... Bueno, todo eso, el trabajo lo alternaba con el concejal, con el ayuntamiento. Sí, pero el concejal hablamos ahora porque eso es ahí que la... Y después ya, después estuve los últimos cuatro años ahí de cargo de confianza y tal, y ya me jubilé y se acabó el cuento. Ya hemos hablado de los tomateros, que yo creo que es la época que mejor tú viviste porque ahí no... Ah, ahí no había problema. No había problema, ahí no había letras firmadas, no había seguridad social que pagar, no había nada. Nada, y deseando terminar por la tarde ya hacíamos una pelota, ¿te acuerdas? De garepas y de... De tira, de tira el plato. Y de tira y... Y después nos partimos todos los dedos allí corriendo uno... Y después que llegara en la carretera. Que llegara los sábados para venir aquí a la televisión de Dominguito Suárez y Pablo de Bonanza. Sí, sí. Eso lo es... Pero eso es una época bonita. Pero después ya tienes la época de tu trabajo, de tu empresa. Pero ahora vamos a... ¿Por qué o quién te invitó o cómo fue para tú entrar en política? Mira, eso sí lo recuerdo como... Como si fuera ahora. Si fuera ahora. Porque tú siempre estuviste metiendo cosas de asociaciones de vecinos y esas cosas... Sí, yo tuve treinta y pico años de presidente de la asociación de vecinos Ventorey. Ventorey, ¿no? Sí, ahí en Elón. Bueno, cogimos toda la zona de Mogán. Caidero, Filipinas, El Horno, Peñón y El Chau. ¿Y ese era Ventorey? Y nada, yo estuve primero en la asociación de vecinos que en aquella época era la asociación de vecinos Cristo Rey, encercado a este... Ah, Cristo Rey, me acuerdo. Estuve allí de Boca, después se metió ahí un poquillo en la política y estas historias que pena, que pena porque la asociación más o menos funcionaba, pero se disolvió la asociación, entonces hablé con los compañeros allí y formamos la asociación de vecinos y tal y... Porque tú fuiste de los que encabezaron la iniciación de Ventorey, Ah, sí, 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 sí. Estabas en la primera asamblea que se hizo, ¿estabas tú? Sí, 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 porque ya te digo, como aquella que ya se da, pues entonces formamos a Dar y sí, funcionó y muy bien, muy bien. Muy bien, no porque yo... Porque todavía está funcionando, ¿no? Ah, sí, sí. Porque yo creo que es de las pocas asociaciones de vecinos, esta y la que está en Pino Seco, esta de la de Jenny, porque yo creo que no sé si hay más asociaciones en el mundo. Más no, se creó una en Alguineguín ahora. Sí. Hay una nueva ahora en Alguineguín. Sí, yo creo que en Cercado Espino creo que todavía hay otra. Sí. Y ya te digo, muy, muy bien la asociación porque de no tener prácticamente los barrios, que nosotros incluso antes de formar la asociación de vecinos, alguien se planteaba de pasarnos PEDIS, la segregación para pasar a San Bartolomé. de Tirajana. Sí, sí, sí. Eso lo recuerdo. La zona porque el agua, el agua del abasto era una tubería de una pulgada y con esa venía de Cercado Espino, de un arquivo de Tirajana, del ayuntamiento de Tirajana y esto se cogía todos los barrios. Se cogía agua por la mañana, por la tarde y tenía que estar toda la noche vigilante para poder coger de un par de gallarros de agua. Un desastre. Y bueno, formamos la asociación de vecinos y gracias a Dios, mira, como de la noche al día se cambió todo, se asfaltaron todos los barrios, se pusieron todos los servicios, se pusieron. Y después el salón cultural que tienen, o sea que allí prácticamente tienen todo. Tienen todo, tanto Barranquilla, Andrés y Zoria estaban un poquito más mejor que nosotros, pero nosotros estamos totalmente abandonados y pero hoy en día todos los servicios cubiertos, todo... Ah, ¿qué fue lo que la... o sea, ¿por qué te metiste en política? ¿O por qué te metiste? No, ¿quién te influyó o quién fue el primero que te invitó o quién te dijo para que entrara en política? Tú lo conoces igual que yo a Ebelio, Ebelio que trabajaba en La Báscula, lleno de Marriquita Antonia, el hermano maculado, el hermano arístide, el hermano arístide. Y estábamos un día hablando y Romero estaba siempre también donde me la palice porque como teníamos los... hablamos de la asociación de vecinos, de esto, lo otro. Ah, esa... la casa de... él tenía el garaje pero todavía las primeras asambleas que hicimos allí no tenía ni el piso puesto sino tierra, ¿verdad? Pues yo me puse a vivir en lo alto cuando hice la casa. Y... aquel es el ayuntamiento de Cierro Romero. Allí en La Báscula sentamos a hablar del ayuntamiento del horno y eso. Estaba en la casa de la entidad donde me la palice. Bueno, pues Ebelio también trabajaba allí en La Báscula y un día estaba yo arriba en mi casa y Ebeli no me había dicho nada y media palabra en el tema. Me llegué allí con un señor ¿verdad? Otro pripadel me dijo Ebeli pasó a ver no vengo aquí con este señor y tal ¿tú lo conoces? Paco González es concejal del ayuntamiento. ¿Tú conocías a Paco González? Padre no. No, no. Es que yo de... Claro, porque tú tampoco estaba... No estaba en ese mundo. No estaba relacionado si tú estabas en tu mundo. Tú tenías tu mundo y después montaste la asociación de vecinos y estabas en el mundo de tu barrio. O sea, tú querías que tu barrio funcionara. Yo no quería... Lo demás no te importaba. Al Cabildo a dar al ayuntamiento sí. Pero yo a Paco González no, la verdad que no lo conocía. y dice, mira, es que a ver si... No, hombre, que a ver si te presentas con nosotros en las próximas elecciones. Las elecciones. ¿Eso qué es? Y digo, verdad, sí, ahora sabe que las elecciones... Ni idea. ¿Tú no sabían de qué iba a haber elecciones? Te digo, yo toda mi vida trabajando en los tomateros. Los tomateros me voy a la fábrica de cemento. De la fábrica de cemento, y a lo mío. Y después la asociación de vecinos pero la asociación de vecinos era para reivindicarlo lo que necesitaba. Las cosas que necesitaba tú. Pero nada más. Nada más. Y yo de ahí sí, la conversación de la gente y tal, pero bueno, digo, pero vamos a ver yo si yo nunca estaba en cosas de esas. Se presentó, Paco González, y tú sabes que Paco tenía su forma de... La verdad que no había otra cosa. Él tenía una forma de ser. Y si te decía una cosa, eso... Eso va a mí. Eso va a mí. Eso era... Eso era... Si yo te decía... Y ahora te cuento cuando una vez que... Si no está tiempo... Una vez que ya estábamos... Metí la sociedad y después incluso la primera... La primera... Mandato no, no salí yo a concejar. Y... Pero él me dijo... Cuando tú te presentaste con él la primera vez... En el Gamo. No, en esa vez salcaron dos nada más, salió él. El Peppile, por eso... Él y Peppile. Por eso te digo que no salió. Que después ellos pactaron con... Este... El médico... Con José Luis, que salió con el Partido Socialista, el PP, y nombraron alcalde a Paco González. Que el PP estaba... Estaba este... Don Rubén. Don Rubén. Ah, estaba Don Rubén de aquella época en el Partido Popular. El Partido Popular. Sí, sí, sí. Y... ¿Cómo se llama? Alianza Popular. Alianza Popular. Alianza Popular. Alianza Popular. Y entonces... Él me dijo, mira, bueno, pues nada, venga, vamos a... Dice, tú estás luchando por tu barrio, pero de dónde mejor lo puedas hacer desde el año también. Y tal, y tal, y bueno, me convencieron allí. La verdad que Belio me pegó a una cerrona de narices porque yo no esperaba no sabía lo que iba. ¿Y Belio por qué? Si, Belio vivía en Alquineguín. Sí, pero era amigo de Paco González. Ah. Conocía a Paco González, Inmaculada, y esta gente conocía bien a Paco. Y bueno, me di ahí con ellos y la verdad que no siendo consejada, empezamos, el horno tenía una... Había una calle que entraba por medio de una finca, por el pozo, no sé si sabes, el pozo que está al lado de donde está la asociación de vecinos ahora. Sí, sí, sí. Pues cruzaba toda aquella... y subía, y después llegaba justamente donde yo tengo mi casa, allí daba vueltas y volvía a salir. Pues... Entra Paco González ahí, y está, y arriba y... Mire, vamos, la verdad que ya le dimos salida a la calle. Las calles, le digo, las calles que sigue hoy, las calles que está, que tiene los noes y que está, yo creo que está de los mejores barrios que están allí planificados, era Paco González y yo solo unos majanos allí, y Paco se venía arriba, y por ahí y para allá una calle, por ahí y para allá otra calle. Después... ¿Él mismo la marcaba? Sí, sí, sí. Y él me decía, mire, toda esa zona hay que negociar con los vecinos para que no dejen pasar la calle. Porque claro, todos los tienen esos terrenos o los otros, no hay. Almero, bueno, pues él me... Ahí era Paco González, alcalde. Sí, ¿sabes qué? Después era el alcalde. Sí, sí, sí. Y cuando tú dar, tú me dices qué es lo que piden ellos, si hay que comprar el terreno, si se puede negociar con otra cosa y tal. Bueno, pues uno pedía a los camiones de bloque, otro pedía que él me dejara el tractor para arreglar el solar, otro lo dar. Y a todo el mundo se le fue haciendo lo que iban pidiendo. Y así, así, recuerdo con un vecino que se le ofreció 100.000 pesetas en aquella época por el terreno y ya metimos el tractor, venía por la calle que está ahora mismo ¿cómo se llama? La calle Retama, me parece. Está paralela a la principal, a la arriba. Y cuando llegó el tractor allí, el tractorista era José Ramírez, José Ramírez, el padre de los chicos de Soltacita. Ah, sí, sí, sí. que la mujer murió el padre de Barista. Y yo estaba en la fábrica y viene José, llega, llegó con la cuba allí y veo José Ramírez allí y dice, mira, el tractor lo tengo parado porque fulano no me deja pasar con el tractor porque dice que a usted le dijeron que le pagaban 100.000 pesetas y es verdad y no se le ha pagado todavía. Y yo, dale. en aquella época me fui a la y digo, hablé con él, llegó con él de la fábrica, cogí de la cuba allí y digo, voy a ir a la caja de ahorro, fui a la caja de ahorro, saqué allí, pensé que tenía. ¿De tu dinero? No tenía, no tenía, no tenía mucho más, pero claro. ¿Pero de tu dinero? De mi dinero. Y arranco para arriba y digo, Miguel, dale, no, 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 y digo, mira, toma. No, 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 yo, pero cuando que lo paguen ellos, no, no, pero esto lo cobro yo, hombre, algún día lo cobraré y de arriba. Le di el dinero y sí que he trabajado detrás todo. Me pegué el gas, claro, porque después se lo dije a Paco, digo, mira, pasó esto. después había que llevar las plenas. Claro, claro. Es que las cosas de la gente dice, no, es que el ayuntamiento no es decir, hago esto, no, eso hay que llevar la plena, aprobar. Pero tú cobraste tus 100.000 pesetas. Mira, Paco me dijo, tranquilo, que tú la vas a cobrar. Y yo digo, no, no, tranquilo, hombre, yo si no hubiese podido no lo dar, pero, y solucionamos el problema que hay y así, así, pisco arriba, así hicieron todas las calles que están allá. Hombre, yo te digo una cosa, vas al horno y aquello parece un barrio de lujo, ¿eh? Ahí tienen cosas. Se han hecho las cosas. No, después, donde tiene el sanatorio allí, que es encima del salón de la cultura, tienen bar, tienen, oye, que allí tienen cosas muy, allí, en los últimos 25 años, ese barrio subió como la espuma. hombre, y todo, todo, porque si miras el salón, Filipinas, el caidero, que hicimos, llegamos la carretera hasta el final, dentro, porque llegas el caidero, pero después la carretera continúa. No, ya faltaron todas las calles, peñones, a fondo, hasta la carretera de tierra, toda para salir por allá por cerca de los pinos. Todo, todo, todo era de tierra, ya te digo, todo tierra y una calle que tenías que volver lo que es el hongo y prácticamente hoy, ya están todas las calles asfaltadas y tal. De hecho, esta gente, tiene saneamiento y tiene todo. Tenemos dos depósitos de agua, uno en las Filipinas y otro en el lono, para toda la zona. Se hizo una cata arriba en el caidero y más o menos ya están todos los servicios están cubiertos y esta gente, por lo que están ahora, pues ha continuado manteniendo, manteniendo el tema y muy bien, muy bien también. Primera legislatura tú no eres concejal. No. ¿Cuándo eres concejal después? La siguiente. Pero la siguiente que se presenta Paco González, ¿te presenta con Paco González también? Con Paco González, claro. No, no, yo siempre me presenté con Paco González hasta cuando... Pero ahí sí saliste de concejal, la segunda. Sí, sí. Pero esa fue la segunda cuando sacó Paco, cuando sacaron mayoría de salud. Sacamos ocho. Ah, le faltó uno. No, no, sí, éramos, no, a ver, eran nueve. Eran nueve, y sacaron nueve, por eso que sacaron mayoría de salud. La segunda, la primera que se presentó Paco, fue con el GAMU, con el GAMU, que sacó dos concejal, Eric Peebile. Eric Peebile. Tú ibas en el cuatro, en el cinco, no sé, pero no saliste. No, no, yo iba por lo menos en el... Pero no saliste. Pero ya en la segunda legislatura, Paco, no iba Guillermo y ya la segunda. Guillermo y Paco. Era Paco el primero y Guillermo el segundo. Correcto. Y entonces, fue cuando sacaron mayoría de salud. Así sacamos después, ya sacamos un par de veces. Después se presentaron ahí, ya en la tercera, no, ya en la tercera no se presentó Paco González, me parece. Paco se presentó nada más que dos. que fue alcalde dos veces. Ya en la tercera no se presentó porque fue la discorria entre Paco González y Guillermo, ahí no se presentó. Sí, yo de hecho en una de ellas cuando Paco y que me quedé en puerta de salir, pero después Guillermo dimitió que fue cuando el problema de la tercera, entonces entré yo. Entrás de tú. ¿Cuántos años estuviste tú de aconsejar? Yo estuve en la oposición y tiempo y tal, pero prácticamente casi 24 años, pero aquí están los tiempos estos que están afuera, algún par de años sin... pero no todos los mandatos completos, ¿no? Pero, o sea, la primera y la segunda, pero, ¿de verdad se pasa buenos ratos en la política y malos ratos o todo es bueno en la política? Quiero que te diga la verdad. yo cada vez que estaba en un mandato decía, digo, esto no es lo mío, esto no es lo mío, aquí se pasa muy mal. Porque a lo mejor alguna persona llegaba a decirte una cosa y tú sabías que eso no lo podías hacer, por lo que fuera, no lo podías hacer. Yo, por ejemplo, cuando alguien tal, se lo decía, digo, mira, esto está así, déjame un tiempo y ya te diré, pero no me comprometo en el sentido, si había cosas que digo, mira, sí, sí, esto sí, porque si hay casos que ya tú has visto que han pasado con una persona y porque aquella es la otra persona mejor que esta, entonces, dalo por hecho, porque si a Fuguna no se le ha conseguido esto, pero después hay cosas que tienes que decir, vamos a luchar, voy a mirar a hacer todo lo posible, pero no te lo doy, ¿verdad? Y nunca, en política la mentira tiene las patas cortitas, cortitas, pero muy cortas, cortas, y entonces no puedes engañar a la gente y después, perdona, Carmen, y después cuando termina de hablar contigo, das la vuelta y no, si te comprometes una cosa, manténgla y cuando te acuestas en la cama, vas a repasar las cosas del día y sabes que prioridad, esto que yo quedé con fulano y mañana ya me pongo las pilas, y se olvidó, no lo pasa bien, yo no lo pasé bien, nunca. Porque había cosas que tú sabías que no las podías hacer y la gente pensaba que era que tú no querías, ese era el problema. ¿Alguien dejó de hablarte alguna vez por no haberle solucionado algo? No quiero que me digas nombre ni nada, pero ¿alguien dejó alguna vez de hablarte por no poderle solucionar algo? ¿Por qué? Porque tú siempre le decías la verdad. Sí, no, nunca, 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 nunca tuve ningún problema con nadie y que me dijera porque tú me dijiste que... No, 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 Castro es una cosa que, te lo digo porque yo lo viví, pero desde, desde Vento, Barranquilla, Andrés, desde Vento, Barranquilla, el Diablo, hasta Soria, el 80% de los votos tú los tenías ahí. Pero, no porque eso, sino porque estaban, se contaban los votos, tantos votos esos y en aquella época tú eras el concejal allí que ibas por esa área. Yo sé que también habíamos un equipo, había un equipo, estaba Paco, estaba Guillermo, estaba, ahí había gente porque si tú haces algo en la política, en el grupo que está, es porque los demás te ayudan. no, eso lo tengo claro, lo tengo claro. O sea, tú puedes presumir de que estás con buena gente. Pero tú trabajabas mucho por tu barrio, o sea, que tú... por mi barrio y yo desde un momento que era concejal. No, ya después tenía que trabajar por el municipio. Yo, yo ya, una vez que, ya te digo, hice más por los barrios, los primeros cuatro años que estuve y que no era concejal, porque yo lo único que hacía era pedir, no tenía nada que perder. Y pedí para mi barrio, jamás en la vida he pedido un céntimo ni un favor al ayuntamiento para mí, jamás en la vida. pero claro, no tenía problema. Una vez que estás de concejal, el problema del Osno son los mismos problemas de Barranquillo Andrés, de Beneguera que de Playa Muguera. y entonces tienes que, ahí sí tienes que decir, bueno. Y que te haré a los compañeros de Paco González, no hace falta que me hable, porque Paco González, aunque yo conozco muy bien a todos los concejales, pues si yo tengo algo claro es que siempre me he llevado bien con todos. Desde Don Benigno Bravo hasta eso, nunca me he enfadado con ningún concejal, me llevo bien con todo y todos se llevan bien conmigo. O sea, me da igual que sea socialista, que sea del Partido Popular, que sea del Partido Comunista, a mí me da igual. A mí, para mí es la persona, para mí siempre ha sido la persona. Pero, ¿cómo era el trato con los compañeros en esa época? Mira, bien. Y es cuando teníamos que discutir, discutíamos. Y te digo una cosa, al hilo de lo que tú acabas de decir. Yo llegué a tener problemas, problemas desde puntos de vista diferentes, claro, con los compañeros. Y a lo mejor hoy es da y salíamos un poquillo molestos y sin embargo con la gente de la oposición, con los equipos que hayan pasado durante ese tiempo, jamás en la vida, jamás en la vida tuve el más mínimo problema. De hecho, siempre terminamos y yo, jamás en la vida. Tuve más problemas a la hora de discutir con mi compañero. Pero, pero, claro, pero diferentes puntos de vista, pero no. Claro, porque yo llegaba a lo mejor decía, mira, la acera de Tachito lleva, por ejemplo, antevías y obras, lleva tanto tiempo, por un ejemplo, lleva tanto tiempo, ya te lo dije una vez, pero tú, ¿qué quieres? Sí, pero ese problema lo tiene, Sí, pero este problema, si te das de cuenta, allí vive una persona de movilidad reducida y necesita que le hagas eso. ¿Tú en esa época llevabas sanidad? Yo siempre, yo siempre, llevaste sanidad mucho tiempo. Sí, prácticamente todo el tiempo que estuve, yo llevé sanidad, ¿Sanidad y consumo? De un guardería, Consumo, que fue la, los que creamos la oficina de consumo, del consumidor, de consumo, que fue la primera que entró ahí en consumo fue esta Maribel. Maribel, sí. Y la gente cuando dice, ¿para qué quiere una oficina de consumo en el municipio? Yo creo que es lo más importante en un municipio es una oficina de consumo. por Dios. Que por lo menos sepas tú dónde puedes protestar, dónde puedes dirigirte, dónde puedes hacer tu reclamación. Tú sabes lo que se ayuda, de su ayuda de una, por Dios. Y el Instituto de la Mujer también. Eso lo creaste tú también, la época tuya. También, también, Sanidad, no había nada en Sanidad tampoco, no había nada, no había nada. Y de hecho, eran, en esa época, por ejemplo, consumo, sanidad, eso se tenía como, como concejalía de segundo orden. Como que no. Y son las más, para mí, la sanidad, el consumo, yo creo que son las dos consejeras más, después de... No, tenemos servicios sociales, que también lo llevé, lo llevé muchos años. También tuviste mucho tiempo en mi vida. el edificio que está hoy, servicios sociales, lo conseguí, estando, estando yo, de concejal. Uno de los que, un poco, que teníamos ahí, un muchacho que, no sé si sigue trabajando, Miguel, Miguel Herrera. Miguel Hernández. Miguel Herrera. Sí, Herrera, sí. Y un día me dice, Castro, mira, van a dar dinero para un centro de servicios sociales, háblate con, con esta gente de la aldea, porque ya ellos, creo que están, y que tienen, tiene, por lo menos, no es un centro dental, pero ya ellos, pues yo estuve hablando con el compañero, con un compañero allí, y ya yo me hablo con un concejal de allí, de la aldea, y coño, pues digo, mira, porque parece que con nosotros no llegamos al número de habitantes suficiente, ¿sabes? para darnos, teníamos que unirnos, mancomunarnos con él, y mira, por nosotros no hay problema, ni nada, vamos a hablar con el alcable, con este, con... siempre el alcalde que estaba en la aldea, el que estuvo siempre, el que estuvo siempre, el que estuvo siempre, que sí, hombre, claro, hombre, que sí, que hoy aprovechamos y aprovechamos ese dinero y tal, de rebajo, lo que tienes que ceder el terreno, ¿verdad? Me vengo para acá, hablo con Paco, con Guillermo, con, después de rebajo, reunimos con Marcelino Martín, el Solá, este, este, de rebajo, este lo podemos, Y, y pues nada, lo cedimos a, y ahí se hizo centro, que de hecho, en la parte alta, subiendo, en el pasillo, a la izquierda, las dos oficinas del centro, una era para el concejal, además, cuando se inauguró, ponía concejal, San... ¿De la aldea? De la aldea San Nicolás, y después, el siguiente era el del alcalde, y, pero nada, claro, ellos no lo llevaron a usar nunca, y fue la inauguración, y nos quedamos con él, y con este centro de mayores, pues pasó más o menos lo mismo, que incluso tuvimos que recalificar el terreno, porque, en principio, el centro de mayores aquí, se quería hacer delante de la guardería, delante de la guardería, si allí no hay, delante de la paradería, en el jardín que está allí, si era la zona que había para, ¿y qué vas a hacer ahí? Pues, mira arriba, al final de por arriba, los colegios, y tal, sí, pero allí no dan los metros, y no se puede coger de los jardines, y tal, y yo, mira, la ignorancia, dice, podemos recalificar el terreno, y lo sucedimos, y volvimos, y tal, y allí está, ahí está, un 10, llevamos más de una hora hablando, y tú y yo tendríamos, una semana, empezamos, y seguimos, otra semana más, pero mira, yo decía, digo, vamos a ver, ¿por qué me quiere cambiarlo a mí, a estas alturas, y tal, y yo, pero mira, pero mira, encantado, porque me has hecho, un poco, recordar todas estas, todas estas historias, y, antes te dije que, pero nunca te ha pesado, ser, haber sido concejal, no, 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 es una experiencia, porque además, es un servicio, que has hecho al pueblo, mira, y es una experiencia bonita, porque hoy, hoy yo, veo las obras que te estaba diciendo, la, recuerda que las llirinas, era aquel bar, era un bar, y nosotros lo cogimos, lo preparamos, lo hicimos para el Instituto de la Mujer, que le decíamos en aquella época, yo no sé ahora cómo se llama, la guardería, la inauguramos nosotros, la guardería, la que está allí, sí, ya está aquí, o sea, que hicieron, servicios sociales, muchas obras sociales hicieron, el centro de salud, que era la casa de donde, incluso cuando, el médico era Manolo Bueno, pero pasaba, consulta particular allí, que recuerdo siempre, Manolo me dijo, dice coño, pero, digo Manolo, es que lo que me dan, es para hacer, reformar esto, y convertirlo en centro de, de, de salud, dice coño, déjame, pues sea el teléfono, que ya todo el mundo da, digo, sí, sí, coge todo el teléfono, y ya le decimos, ¿sabes el número? Sí, se refería al número, y sí, hombre, sí, y nosotros, y, mira, y nada, pues hicimos el centro de salud, es que después ya cuando da, pues hicimos el otro de acá, sí, 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 también se decidimos el terreno en esa época estando nosotros, entonces, como dice la canción, las obras que da, los hombres se van, o no sé qué, las obras que da, hoy, hoy me siento así, que digo, coño, por lo menos he hecho algo por mi municipio, por mi barrio, pues tal, y, hombre, también te digo una cosa, pero que, todo el mundo no puede decir, todo el mundo no puede decir, he representado a mi municipio, yo, por ejemplo, yo he hecho muchas cosas desde fuera, pero no he representado directamente, a mi municipio como concejal, o sea que, pero también, pero has luchado por tu municipio, eso es otra cosa, eso es otra cosa, pero, pero que, que es un honor, ser alcalde o ser concejal del municipio de Moján, eso para mí, para mí, es un honor, para mí es un honor, yo, yo también, yo, vamos, lo llevo, como tal, pero que te digo, y si, si miramos un poco, porque, o centrado, por ejemplo, en la zona de Arguinegui, y en Beneguera, hicimos el consultorio Beneguera, Barranquillo Andrés, el de Barranquillo Andrés, el de Soria, también hicimos un consultorio en Soria, en la época, aquí de Fernando, Playa Moján, Playa Moján, que tú sabes que, primero estaba arriba, y después. Yo te digo, en la época, que tú fuiste concejal, y eso, por lo menos, obra social, que, para la gente, y todo eso, porque, te digo que antes, esas concejalías, eran de segundo orden, o sea, que, antes era solamente urbanismo, no sé qué, no sé cuánto, turismo, pero esa, no se le daba, el carácter que tenía que darse. Pero es que partimos de cero, en todo, en todo, en todo, sanidad, en consumo, en guardería, Yo me acuerdo cuando se creó, en guardería, partimos de cero, que no había guardería, en el municipio, en todo, el centro de salud, pues no existía, no había centro de salud, en la casa del médico, pero que después, ya te digo, la ocupó, que se le dio permiso, para que, porque no había otra cosa, no había otra cosa, y así, gracias a Dios, pues mira, hoy ya están las cosas ahí, se ha ido mejorando todo, porque todo ahí, se ha ido mejorando muy bien, muy bien, me parece muy bien, se ha ido poniendo más personal, se ha ido, me parece bien, pero claro, empezar de cero, no haber nada, una persona que, lo más que hizo fue, trabajar en los tomateros, y en la fábrica de cemento, y, pero fue un salto muy grande, que diste, desde, de, prácticamente, no conocen, ni siquiera, a tu concejal, que era Paco González, que era un concejal de municipio, ni siquiera conocía a Paco González, mira que involucrado, estabas metido tú, eso que, ni siquiera conocías a Paco González, pues mira, con lo del centro de salud, te digo, mira, porque, cuando yo me planteé, o nos planteamos, que se lo dije a Paco González, mira, aquí, José Luis era el de sanidad, y nunca consiguió, coño, déjeme, hombre, a ver si yo, y estaba en un tal, Masías en Las Palmas, que era el gerente, que llevaba la atención primaria, bueno, todo, pero, se encargaba de edad, y entonces, cuando, por medio de Domingo, Domingo, el pintor, que le decíamos, Domingo, Domingo Rodríguez, Rodríguez, me dice, coño, yo tengo un hermano que trabaja, que es aquí en toda, de material, a los centros de salud, y tal, vamos, y hablamos con él, y tal, y yo, vamos, entonces, él nos indicó a Masías, y fui, le dije, coño, a ver cuando nos toca a nosotros algo, un centro de salud o algo, cuando, dice, mira, el primer concejal, que viene de Moán, a pedirme algo, eres tú, dice, cuando ustedes me cenan el terreno, yo pongo, tal, digo, y yo llevaba en mente, ya el tema de, nosotros tenemos la casa vieja del médico, pues venga, empezamos, pero fíjate tú, Ordón, fue con Domingo Rodríguez, fuimos allí, y me abrió las puertas allí, para conseguir, el primer centro de salud, son detalles, que siempre, me gustaría seguir hablando, tal, pero ya este hombre me va a matar, ya pasamos, 12 minutos, espérate, sentadito hasta que terminemos, ya hemos pasado 12 minutos, muchísimas gracias, no, muchísimas gracias a ti, porque mira, desde yo pensaba, digo, pero, ¿qué es lo que quiere Carmelo ahora? ¿Te das cuenta de cómo hemos hablado? Pero como es un amigo, no le puedo decir que no, y, lo hemos pasado, pues, como hablamos cuando nos vemos por ahí, igual, igual, yo no, sinceramente, me has hecho, de estar, pasar el tiempo, como que no estoy, ni en la televisión, ni en la televisión, o sea, pues, señores, y a ustedes, emplazarlo para un próximo programa, el próximo miércoles, muchísimas gracias. ¡Gracias!